No, no juega nunca. ¿No le juega nunca? Vale, vamos a jugar todos. El juego consiste en que hay 5 personas, los mosquitos, que van a ir con una prota con alfuma. Y el objetivo de los mosquitos es intentar lanzar el balón, da igual si vota o va directo, al resto de jugadores. En el momento en el que yo le doy, como soy un mosquito, le pico. Entonces, el jugador lo que quiere hacer es taparse con una mano la picadura. Entonces, le da de ahí, le da la rodilla a la rodilla, te dificulta el desplazamiento. En el momento en el que te doy, por segunda vez, te tapas con la otra mano. Y en el momento en el que pasa un contacto con el jugador, por tercera vez, el jugador se convierte también en mosquito. Le da un balón de goma espuma y hay un mosquito más para pillar. El mosquito, si yo soy mosquito, todo el juego soy mosquito, no puedo volver a ser jugador normal. Vale, y ahora, cuando ya llevemos 2 minutos de juego, aparece la pelota ganadora. Que va a aparecer en la mitad del campo, ¿vale? Esta pelota se va a ir rolando entre los que no son mosquitos y es sanadora porque si la tocas, te puede sanar una de las picaduras que tienes. Siempre, por cada toque, se sana una picadura. Si Andrea tiene 2, la toca una vez, se quita una mano. La otra sigue hasta que la vuelva a tocar otra vez. Entonces, los que no son mosquitos, tendrán que ir pasándola para intentar. Es importante saber que una vez que ya me convierto en mosquito y tengo la pelota de goma espuma, no puedo tocar la pelota sanadora porque ya soy mosquito. ¿Vale? Cuando digamos tiempo, que se termine el tiempo, vamos a contar los mosquitos y los que son los demás jugadores. Ya haremos un recuento y veremos si ganan los mosquitos o ganan los demás jugadores. Pues venga rápido, me assaken, no queda más. ¿Por qué? ¡Ah, vale! Vale, 44 contrajo. Es que no lo lografica la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bailo un poquito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!